Dale una bolsa, eso te traigo. Y ya fue cuando él nos dijo que él quería, que cómo podía él ayudar a la gente por medio de la asociación de nosotros. Entonces ya le dije, ah, ok, quieres hacer despensas, realizamos despensas y es como nosotros podemos ayudar a la gente pidiendo apoyos, pues para poderlas realizar. Entonces fue él en que impulsó a la realización de estas despensas. Yo creo que ya hemos entregado como 300 despensas a lo mejor, más o menos es lo que llevamos. Cuatro, cinco ya. Pues vemos, ¿no? Lo que más o menos, pues nosotros compramos a diario y ya fue de ahí que nos basamos, pues más o menos lo que la gente pues también ocupa, ¿no? Cada semana o cada 15 días que hacemos las entregas en lo que juntamos es diferente lo que les damos a la gente. O sea, a lo mejor a una parte vamos a ir a llevar una fruta y verdura que a otra parte no. O sea, es diferente lo que vamos pues entregando. Pues vamos a diferentes colonias en donde en verdad se ocupa la ayuda, es ahí donde nosotros pues vamos y las llevamos, ¿no? Hay gente que se ha comunicado con nosotros, tratamos también de ayudar pues un poco más a lo que es área de discapacidad, ¿no? Pero también pues se nos está, se nos ha acercado gente pues sin discapacidad, pues que también pues no les podemos decir que no, pues. Y esta asociación es Personas de Gran Corazón en Sonora, Asociación Personas de Gran Corazón en Sonora, al número 6621-77-2472, es el número donde se pueden pues comunicar, ¿no? Gracias por ayudar.